Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Tú, de Zoe, bueno, sería de llamar así Tú, pero se llama Azul. Vamos a comenzar con la introducción. La verdad que la canción es muy sencilla, no vamos a llevar muchos acordes, se repiten en toda la canción una y otra vez. Así que vamos a comenzar con la introducción, que vamos a tocar aquí lo que viene siendo La, ¿ok? La mayor. Simplemente la vamos a presionar y en la mano derecha vamos a hacer esta tonada. Ok, nada más son dos notas. Y nos pasamos a Re. Y ahora tocamos estas dos otras notas. Y repetimos. Ok, aquí pueden seguir con la misma dinámica en el coro, en el verso, ¿ok? No hay mucho problema, pero como yo no puedo, si toco así me voy a confundir, lo voy a tocar aplanando los acordes. Tú, ¿qué manera de aferrarte? Tú, 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 que me orbitas como el sol. Tú, pegada a la pared. Tú, que me habitas en mi mente. Tú, tú, en cada esquina. Tú, 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 debajo del mantel. Y empezaría el coro. Básicamente la canción está muy, muy sencilla. Vamos a ir presionando estos siguientes acordes que les voy a decir. Ok, vamos a comenzar con La mayor. Y seguidamente vamos a tocar Re mayor. Y vamos a volver a tocar La mayor. Tocamos La mayor, regresamos a Re mayor. Ahora, nos pasamos a un Do sostenido mayor. Tú, pegada a la pared. Ok, en esa parte vamos a tocar Do sostenido mayor. Y vamos a la pared. Vamos a Re mayor, ok. Y volvemos a repetir la misma secuencia de acordes. Ustedes mismos se van a dar cuenta que si hacen mal un acorde, pues se va a ir desentonado, ok. La canción en verdad sí está muy sencilla, ok. Empezar otra vez la misma secuencia. Tú, en cada esquina, tú. Tú, debajo del mantel. Estoy cayéndome en pedazos por tu ausencia. Y básicamente se vuelve a repetir la introducción. Aquí en el coro vamos a simplemente estar en La mayor. Y vamos a pasarnos a... A lo que viene siendo Fa sostenido menor, ok. Y volvemos a La mayor. Ok. Y así nos estamos. Hasta que en un punto lleguemos a Mi mayor. Y después... Tú ya me olvidaste... Ok. Llegamos a Mi menor, a Mi mayor. Y esa va a ser la señal cuando vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer Do sostenido mayor. Y bajamos a Re mayor. Y volvemos a hacer la introducción. Ok. Después en el final vamos a meter otro acorde que serían los siguientes. Bien, entonces vamos a... Estamos aquí... Tú ya me olvidaste... Y después empieza... Ya tienes otro... 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 Ahora, en esa parte vamos a tocar... Si menor... Ya tienes otro... Y después ya tienes otro... Vamos a tocar Do sostenido menor... Y después... Ya tienes otro... Fa sostenido menor... Y tocamos La mayor... Después otra vez... Si menor... Ya tienes otro... Ya tienes otro... Ya tienes otro... Ya tienes otro... Y caemos en Re mayor... Ok. Y eso sería básicamente toda la canción. Pues el final viene siendo la introducción que les enseñé al principio. Y espero que les haya servido de mucha ayuda. También... Les recuerdo que tengo... Aún está abierta... El grupo de WhatsApp... Y les voy a dejar el link aquí abajo. Ok. Espero y se encuentren muy bien... Y hasta el próximo video.